Bueno, chicas y chicos, ya ha llegado el verano, ¿verdad que se nota? Hay una calícula fuertísima. Pues ahora es la época de cantar habaneras y vamos a empezar con una de ellas. Bueno, que ya llevo cantadas algunas, porque Maite es una habanera y otras varias que he cantado y La Paloma de Iradier también es otra habanera. Ahora vamos a cantar las clásicas habaneras cubanas, digamos. Esta que voy a cantar ahora se titula La Bella Lola. Después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió, llegué hasta el puerto donde esperaba la que adoraba mi corazón. Ay, qué placer sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego, después, vino hacia mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Cuando en la playa la bella Lola, tu bello talle luciendo va, Los marineros se vuelven locos. Los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Ay, qué placer sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego, después, me acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. La mulatita lloraba triste al verse sola y en alta mar. Y el marinero la consolaba, no llores Lola, no te has de ahogar. Ay, qué placer sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego, después, vino hacia mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. La cubanita tenía un niño y aquel panchito se le murió. Y el marinero la consolaba, no llores Lola, no llores Lola, yo te haré dos. Ay, qué placer sentía yo, cuando en la baña sacó el pañuelo y me saludó. Luego, después, se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. ¡Suscríbete al canal!